... Hermanos y hermanas, hoy celebramos el día de nuestro patrón San Rogelio de Parapanta, monja y mártir. Tenemos la satisfacción de contar entre nosotros con don Eduardo García, vicario territorial, quien recibe esta Eucaristía concelebrada por don José Luis Nostro Párroco. Aún cercano a las fiestas patronales de agosto, nos reunimos de nuevo llenos de alegría para celebrar, en su día real, la fiesta litúrgica de San José, de cuyo martirio en Córdoba se cumple 9.163 años. Os damos la bienvenida a todos los que hoy habéis querido acompañarnos en un momento tan especial y tan extrañable para todos los hijos e hijas de nuestro pueblo, especialmente a todos aquellos que, siendo de Íllera, habéis querido compartir con nosotros esta celebración. En un momento de hostilidad hacia nuestra fe y que aparecieron muchos cristianos en nuestra tierra, San Rogelio dio testimonio de su fidelidad a Cristo Jesús a costa de su vida. Celebrado en su memoria cuando esa misma persecución continuó activa contra miles de hermanos y hermanas nuestros, que durante los últimos meses están corriendo similar sueltas a la de nuestro patrón en lugares como Siria, Irak, Egipto, Libia y otros lugares de Oriente Medio y muchos países de África nos convueven. Sobre todo, desde que hace pocas semanas, pues muchos de ellos están ya a las puertas de Europa y, por tanto, de nuestras propias casas, suplicando acogida y a un par. Sus rostros, atormentados, que cada día vemos en los noticiarios, nos interpelan. Por ello, no deberíamos oscilar las palabras del apóstol Santiago que el domingo nos decía en la segunda lectura. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de vosotros, al ver a un hermano o una hermana de nosotros, o sin el alimento necesario, le dice «Id en paz, calentados y comed, y no le dais lo que necesitan?» Lo mismo pasa con la fe. Si no va a acompañar de las obras, está completamente muerta. Que esta celebración nos ayude a todos a ser más y mejores testigos de Cristo en nuestra vida, por medio de la fe y de las buenas obras. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, esté con todos vosotros. Después de esta munición que nos sitúa también en lo que celebramos, comenzamos esta celebración con humildad, poniéndonos delante del Señor con nuestra vida, con todo lo que traemos siempre a la mesa de la tarde, con nuestra debilidad, con nuestra falta, y reconocemos que necesitamos siempre de la misericordia y el perdón de Dios. Cristo te empieza. Tú que por amor a nosotros te hiciste, hombre, Señor, te empieza, Señor te empieza. Tú que nos amaste hasta la cruz, Cristo te empieza, Cristo te empieza. ¿Qué te haces presente entre nosotros cuando nos reunimos en tu nombre? Señor de pieza Señor de pieza Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y perdónenme tus pecados y nos lleven a la vida eterna Gloria, gloria sea Dios en el cielo y en la tierra los hombres llamados Gloria, gloria sea Dios en el cielo dignos de gloria, libre y gestión Te bendecimos Señor, te alabamos Te damos gracias, oh Dios creador Gloria sea Dios en el cielo Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que concediste a tu Mártel Santo Eugérico la gracia de morir por Cristo ayúdanos en nuestra debilidad para que así como Él no dudó en morir por ti así también nosotros nos mantengamos fuertes en la confesión de tu nombre por lo hecho Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive Rey en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Ecclesiástico Te alabo mi Dios y Salvador Te doy gracias Dios de mi Padre Contaré tu fama, refugio de mi vida porque me has salvado de la muerte detuviste mi cuerpo ante la posa libraste mis pies de las garras del abismo me salvaste del látigo de la lengua calumniosa y de los labios que se pervierten con la mentira estuviste conmigo frente a mi rivales mi auxilio ante cultura misericordia del lazo de los que acechan mi traspié del poder de los que me persiguen a muerte me salvaste de múltiples peligros del cerco apretado de las llamas del incendio de un fuego que no ardía del vientre de un océano sin agua de labios mentirosos e incinceros de las flechas de una lengua traidora cuando estaba ya para morir y casi en lo profundo del abismo me volvía a todas partes y nadie me auxiliaba buscaba un protector y no lo había recordé la compasión del Señor y su misericordia eterna que libra a los que se acogen a Él y los rescata de todo mal Palabra de Dios Cantemos al Señor Sublime su victoria Cantemos al Señor Todos Cantemos al Señor Sublime su victoria Cantemos al Señor Si el Señor Si el Señor no hubiera estado en nuestra pared Cuando nos asaltaban los hombres Nos habían tragado vivos Tanto ardía su vida contra nosotros Cantemos al Señor Sublime su victoria Cantemos al Señor Nos habrían arrollado Nos habrían arrollado Las aguas Llegándonos el torrente Hasta el cuello Nos habrían llegado Hasta el cuello Las aguas Escupantes Cantemos al Señor Sublime su victoria Cantemos al Señor La trampa se rompió Y hoy escapamos Nuestro auxilio Es el nombre Del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Cantemos al Señor Sublime su victoria Cantemos al Señor Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermano El tesoro del ministerio Lo llevamos en masija de mano Para que se vea Que una fuerza tan extraordinaria Es Dios Y no proviene de nosotros Nos aprietan por todos lados Pero no nos acrastan Estamos apurados Pero no desesperados Acosados Pero no abandonados Nos derriban Pero no nos prematan En toda ocasión Y por todas partes Llevamos en el cuerpo La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestro cuerpo Mientras vivimos Continuamente Nos están entregando Al muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal Así La muerte Está actuando En nosotros Y la vida En vosotros Teniendo el mismo Espíritu de fe Según lo que está escrito Creí por eso Hable También nosotros Creemos Y por eso Hablamos Sabiendo que Quien resucitó Al Señor Jesús También con Jesús Nos resucitará Y nos hará Estar con vosotros Todo es Para vuestro bien Cuanto más Reciba la gracia Mayor será El agradecimiento Para gloria de Dios Palabra de Dios ¡Gracias! 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 El Señor Este Con vosotros Proclamación Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Durante mucho tiempo, cuando se celebraba la fiesta de un santo, o cuando se veía su vida, pues había libros, yo recuerdo de pequeño haber visto a uno, donde se contaban, pues, la vida, las hazañas, la grandeza de los santo. Hoy, en verdad, tendríamos que fijarnos en la de San José. Pero, cuando uno va creciendo, en edad, y ojalá que también en la fe, pues yo creo que va descubriendo que la santidad es otra cosa. Que cuando celebramos a un santo, cuando celebramos hoy a San Rogelio, no es para fijarnos en su grandeza, sino al contrario, para fijarnos en su pequeñez, en lo pobre, en la poca cosa, en lo humilde, en lo nada. Y es que, con frecuencia, pues, se nos pegan las cosas del mundo. Y queremos ser grandes. Y parece que la grandeza es la de este mundo. Fijaos cómo acabamos de escuchar esta palabra del Señor, donde precisamente Él eleva su oración al Padre, pidiendo por sus discípulos, también por nosotros. Y le pide al Padre, al Señor, guárdalo del mundo. Guárdalo. Que no se despegue lo de este mundo. Porque, en realidad, la santidad es algo que, como se dice cuando se va uno a comprar de un coche, ¿verdad? Dice eso, el aire acondicionado viene de serie, ¿no? Se dice ahora, o otra cosa. Bueno, pues, también los cristianos, todos, traemos la santidad de serie. Es decir, ese es el misterio del amor de Dios. Y así, de antemano, sin que nosotros hayamos hecho nada, nos ha hecho santos e irreprochables por el amor. Por el bautismo se nos dio la vida nueva, la misma vida de Cristo. Por el bautismo se nos hizo santos. Cuántas veces, ¿verdad? San Pablo se dirige a las iglesias, dice, a los santos que viven en la iglesia, de Colosas o de Corintia. Esa es nuestra condición inicial. Hemos nacido por el bautismo y la santidad. Eso es lo que somos. Lo que ocurre es que, con el tiempo, muchas veces, estropeamos los dones de Dios. Estropeamos y dejamos que se nos vayan pegando tantas cosas y nos vamos alejando de ese estado primero que Dios soñó para nosotros y que Dios nos dio con su entrega de Jesús en la cruz, la vida nueva de Cristo, la de la santidad. Por eso yo hoy, al celebrar la San Rogelio, quisiera reivindicar lo pequeño, lo pobre. Y para hacer esto no es algo que entido yo de mi imaginación, sino que acudo aquí, a la Escritura, a la palabra que acabamos de oír. Como esa imagen tan preciosa que nos presentaba hoy Salmo, en el que ha tenido la experiencia de la salvación de Dios. Y decía, ¿verdad? Hemos salvado la vida, hemos cantado esto, hemos cantado otro entre ellos, hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Imaginaos, ponedos en la memoria y en el corazón esa imagen, la de un pajarín, atrapado en una trampa. Qué pocas oportunidades tiene, ¿verdad? Quizás se le ha roto la pata, viene el cazador a recoger lo que ha caído en la trampa. ¿Qué posibilidades tiene de Salmo? Bueno, pues, el que escribió este Salmo, desde su experiencia de Dios, se sintió así, como el pájaro que ya salvaba la vida de la trampa del cazador. Cuando no tenía oportunidades, se salvó. Y en esa misma línea, ¿verdad?, nos habla el apóstol, en la carta que nos escucha. Hermanos, el tesoro de la fe o del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Fijaos, además, cuando celebramos a los mártires, cuando celebramos hoy a San Evangelio, vemos que Él no se salvó, que Él en la plenura, en la dificultad no se salvó, sino que entregó la vida, sino que murió. Pero en esa pequeñez, humanamente hablando, en esa pobreza de morir, en eso que nadie desea, manifestó la grandeza de Dios, que es el que hace grandes a los ángeles, que es el que nos hace grandes a nosotros. Y por eso, dichoso que he fijado, insisto, cuando tantas veces dejamos que se nos peguen las cosas de este mundo, cuando vivimos buscando la grandeza o quién es el más importante o destacar o resaltar. El Evangelio nos canta la bienaventuranza de los pequeños y los pobres. El Evangelio nos canta la bienaventuranza de María, la esclava del Señor. El Evangelio nos recuerda que esa es la vida verdadera, hacerse pequeño para que pueda mostrarse y rebrarse en nosotros la grandeza y la gloria de Dios. nos aprietan por todos lados pero no nos aprietan. Estamos apurados pero no desesperados, acosados pero no abandonados, nos derriban pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que se manifieste también su vida. Y ese es nuestro camino. Y eso es lo que desde la experiencia de la fe canta y exclama el libro de la Iglesia Antica. Te alabo mi Dios y Salvador. Te doy gracias Dios de mi Padre porque me has salvado de la muerte. Detuviste mi cuerpo ante la fosa. Dichoso quien tiene la experiencia de la pequeñez. Dichoso quien tiene la experiencia de su pecado, de su miseria. Dichoso quien se ve en estas situaciones difíciles en las que no teniendo nada nos agarramos y nos sabemos entonces si salvados de Dios. y esa es la experiencia de los mártires y hoy de Santo Eugenio. La de aquellos que fijaos perdieron su vida ante el Poderoso. Sí la perdieron. No se impusieron no fueron más pero por eso en ellos se manifiesta la gloria y la grandeza de Dios. y fijaos cuando decimos esto tenemos de verdad que alinearnos porque esa es nuestra posibilidad de salvación nuestra posibilidad también de recuperar nuestra condición de Santo la que se nos dio insisto el día de nuestro contigo. no por los méritos que nosotros consigamos no por las hazañas que nosotros con nuestra fuerza logremos hacer sino cuando reconozcamos nuestra debilidad cuando descubre un tema reconozcamos nuestros pecados cuando reconozcamos que muchas veces no podemos con la vida con lo que nos presenta entonces es cuando podremos dejar que Dios lo sea todo en nosotros por eso verdad celebrar la fiesta de los santos no es celebrar su grandeza sino la grandeza de Dios a Él siempre la gloria por los siglos y ojalá que hoy cuando conmemoramos cuando lo celebramos la fiesta en su honor cuando ahora dentro de un rato lo llevemos por las calles de este pueblo en su rostro veamos la grandeza de Dios que no deja de la mano a nadie y así en Él también nosotros queramos soltar la rienda de nuestro traído no pasa nada por reconocerse a Él no pasa nada por saberse de Él no pasa nada por descubrir en nosotros el pecado no pasa nada porque Dios ha venido a salvar a levantarnos a recomponer y a devolvernos esa condición de hijos de santos porque participamos de la vida misma de Cristo en definitiva a constituir este pueblo que quiere ser en medio de los pueblos de la tierra un signo de la grandeza de Dios no por su poder sino por su debilidad la que Dios siempre sea adelante que así sea fijaos en la fiesta de los santos y especialmente la fiesta de los mártires son días para de manera especial confesar la fe por eso yo quisiera ahora que todos confesáramos la fe de nuestro cultivo esa fe que yo hoy os pregunto y pido que respondáis desde el corazón ¿creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo del cielo y de la tierra creéis en Jesucristo su único hijo nuestro señor que nació de María padeció bajo porcio Pilato fue glorificado muerto sepultado resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del padre creéis en el Espíritu Santo la Santa Iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de pensar en Cristo Jesús por su intercesión presentamos ahora a Dios nuestra oración por toda la Iglesia para que sea siempre fiel a Dios proclame con valentía el Evangelio y busque el bien de los hombres robemos al Señor por los gobernantes de nuestro pueblo nuestra comunidad autónoma y toda España para que busquen siempre el bien común y promuevan la concordia la justicia y el bienestar de todos robemos al Señor por la paz entre nosotros y en el mundo entero para que desaparezcan las amenazas de guerra y los actos de violencia contrario a la dignidad humana y a los derechos inviolables de todos los hombres y mujeres de la tierra robemos al Señor ante la dramática ante la dramática situación que estos días viven los miles de refugiados que llaman a nuestra puerta oremos para que Dios nos impulse a dar la respuesta adecuada ante esta grave situación robemos al Señor para que Dios abra los corazones de quienes viven en la abundancia a las necesidades de hermano y hermana que estando cerca de nosotros de nuestra familia trabajo y símbolo de amistad también pasen momentos difíciles roguemos al Señor oremos por nuestro hermano Leonor Juan por su familia quien ha tenido la suerte de responder a la llamada de Jesús nos hace a cada uno de nosotros y para que Dios le siga regalando misericordia roguemos al Señor por nuestro párroco don José Luis que hoy cumple 17 años al frente de esta patroquilla que nuestro patro San Rogelio interceda ante Dios para que le fortalezca en el servicio que enfrenta a esta actividad roguemos al Señor por todas las hermandades que hoy nos acompañan las nuestras y por sus conciliarios para que con su ayuda seamos ejemplo vivos de fe y hermandad y para que podamos sentir la llamada de ser instrumento de renovación y de unidad al servicio de la iglesia roguemos al Señor oremos por los miembros disfrutos de la hermandad de San Rogelio para que sus semillas florezcan en nosotros multiplicadas en el amor y para que descansen en la paz y en los brazos amorosos del Dios Padre roguemos al Señor por la familia en especial por las que más sufren la enfermedad y la falta de trabajo para que con la gracia de Dios superen las dificultades y cada día crezcan más en el amor y en la entrega mutua roguemos al Señor por todos los presentes y ausentes por todos los que nos encomendamos a la intercesión de San Rogelio y todos los disfrutos para que al invocarnos seamos todos bendecidos por Dios por la salud física y espiritual y con toda clase de bienes roguemos al Señor escucha Señor nuestras súplicas por la intercesión de San Rogelio cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor por Jesucristo nuestro Señor aplausos ¡Gracias! 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 Gracias, hermanos, para que tú estuviste en mi entrega, mío y vuestro mío sea agradecer, tu Espada en todo Brotherículo. Señor, santifica con tu bendición la ofrenda que te presentamos. y concédenos la gracia de vivir encendidos en el fuego del fuego que dio fuerza al mártir San Rogelio para soportar los tormentos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y con el Espíritu levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre del glorioso mártir San Rogelio derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar San y sin Cristo ¡Han de Dios! San go! San go! San go! San go! San go! Sancto, Sancto, Sancto. Sancto, Sancto, Amén. Sancto, Sancto, Amén. Sancto, 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 Amén. 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 y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Rogelio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcabas por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por la gran misericordia de Dios, no por mérito nuestro, Dios ha querido hacernos hijos suyos. Por eso, con gratitud, con emoción, con confianza, como Jesús, también nosotros podemos decirlo. Padre nuestro, si estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos pede, no nos dejes caer la tentación, dirícanos de orar. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perdonación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste tus aportos, la paz lo dejo, mi paz lo doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu misericordia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, sea siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. La paz del Señor, sea siempre con vosotros. 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 este es el Cordero de Dios que quita el pecado dichosos los llamados a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para el Señor gracias Amén 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 Amén. 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 Unidos todos a la Iglesia de Íllora, con fe y alegría, hemos celebrado la Eucaristía, la fiesta más grande que podemos ofrecer a los cristianos en honor a nuestro patrón, San Rogelio de Parapanda, monje y mártir, representado en esta querida imagen y en sus reliquias. Amén. 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 Con esa fe ponemos en tus manos a nuestras familias, nuestras necesidades, para que desde ellas nos ayude a construir la paz, la concordia, el entendimiento, la solidaridad y la fraternidad que son tan necesarias para la convivencia diaria. Dice el refranero español que de bien nacido es ser agradecidos. Nosotros en ello estamos y queremos agradecer a la Coral San Rogelio que cada año nos acompaña incondicionalmente. Queremos agradecer a Rosa por su asistencia, nuestra diputada provincial, a nuestro alcalde José y a Elvira, la concejal de Cultura, por su buena disposición y colaboración con esta hermandad, así como por su presencia en todos los actos que estamos organizando. Agradecimiento que queremos que hagan extensivo al resto de la Corporación Municipal, a los guardias civiles que nos acompañan hoy, a la Policía Municipal y Protección Civil por su colaboración, a los hermanos mayores y juntas de gobierno de las hermandades que hoy nos acompañan, gracias por vuestro esfuerzo y consideración que tenéis con esta hermandad. Al grupo de Rosario de la Hermandad, gracias por vuestras oraciones, por pedir por las necesidades de todos y por vuestra colaboración, que como hormiguitas siempre estáis como los tasis disponibles. A los capataces, costaleros y costaleras, por el esfuerzo que van a hacer cubriendo las bajas de sus compañeros, cargando sobre sus sombras con alegría ese trono que lleva la imagen de nuestro titular, San Rogelio. A las mantillas, especialmente a Virginia, que está haciendo un trabajo estupendo para formar este cuerpo de mantillas. A don José Luis Pontiveros, párroco de Hilda y conciliario nuestro, gracias por aguantarnos 17 años. Espero que cumpla entre nosotros muchos más. A don Eduardo García, vicario territorial, gracias por acudir a nuestra llamada, que no es la primera y espero que tampoco sea la última. Y nos gustaría, aprovechando que hay tantas personas aquí, invitarles a que nos acompañe, si puede, a la procesión. Y a todas las personas que habéis colaborado con esta hermandad, de una forma u otra, especialmente la respuesta tan buena que ha tenido el pueblo de Hilda en la ofrenda floral que hemos tenido esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Y para finalizar, solo me queda reiterarle el testimonio de nuestro cariño y expresarle nuestro sincero agradecimiento por su intersección constante ante Dios en beneficio de todos. Nuestro corazón rebuzante de gozo y alegría por los dones recibidos no puede contener ni un momento más ese grito que hay común en la garganta de todos los yurquenses. ¡Viva San Rogelio! ¡Viva San Rogelio! ¡Viva San Rogelio! Señor, que el sacramento que hemos recibido nos dé la fortaleza con que el mártir San Rogelio se mostró siempre fiel a tu servicio y vencedor en el tormento, por Jesucristo nuestro Señor. Y el precioso proceder a imponer las medallas a los nuevos hermanos. A continuación, la muy antigua y primitiva hermandad del Santísimo Sacramento y patronal de San Rogelio Martín, procede a dar la bienvenida a los nuevos hermanos a través de la imposición de las medallas. Llamamos al primero de ellos, Samuel Sánchez Jiménez. María José Moreno Soria. ¡Gracias! 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 En primer lugar, quería informar a la comunidad parroquial que el Cuerpo de Costaleros propuso este año hacer una mención cada año, elegir a uno de los costaleros de que forman la plantilla y hacer una distinción especial por su trabajo y por su constancia, por su entrega. Y al que saliera elegido se le iba a poner su nombre en una placa con su nombre en el trono. Y este año ha sido elegido por amplísima mayoría, don Antonio Navarrete Palma, por lo que pido un aplauso para él, porque el Cuerpo de Costaleros propuso este año. ¡Gracias! 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 Está diciendo que él considera que somos todos iguales, pero a él es más igual. Una de las preocupaciones de la Junta de Gobierno de esta hermandad de San Rogelio es la de reconocer el trabajo, el esfuerzo y la vida espiritual y familiar de nuestros mayores para que sirvan como ejemplo y modelo de las generaciones venideras. Por eso, como ya viene siendo habitual, en el día de hoy, 16 de septiembre, en la festividad de San Rogelio, queremos homenajear a uno de nuestros mayores. Nació un mes de diciembre del año 1933. En el pueblo malagueño de Sierra de Lleguas. Pasó su infancia y juventud como tantos niños de aquella época. Una existencia llena de estrencheces que suplían con alegría, imaginación y una gran esperanza en un futuro mejor. Y este no es otro, como ya habéis podido adivinar, que don Juan Castro Sánchez. Si algo destaca en su personalidad es su alto sentido de la justicia, del deber y del trabajo bien hecho. Quizás por eso, desde pequeño, los maestros de escuelas de Sierra de Lleguas lo escogían como ayudante, predilecto, y los párrocos como monaguillos, trabajo que desempeñaba con ejemplaridad y eficacia propia de los alemanes. Desde muy joven tuvo clara su vocación, quería ser guardia civil y en cuanto tuvo la edad se alistó en el Benemérito Instituto. Su primer destino fue la Casa Cuartel, que estaba situada en el acantilado de Cantalmigal. Y en el año 1966 fue destinado a Íllora, donde se jubiló tras más de 20 años de servicio, en el año 1986. Si Sierra de Lleguas fue su pueblo de nacimiento, Íllora lo fue de adopción, pues en Íllora ha criado a sus dos hijos, Bartolomé y Mari, y ha visto cómo crecían sus cuatro nietos, Juan Salvador, Jesús, Inmaculada y Sergio. Desde su más tierna infancia, Juan siempre sintió la llamada de la fe, que lo llevó a convertirse en colaborador infatigable de su parroquia y de todos los sacerdotes que por ella pasaron, desde aquel don José Leiva hasta el día de hoy, en que sigue siendo un puntal indispensable para nuestra comunidad parroquial, por la que siempre se ha desvivido. Su honda comprensión de la auténtica justicia social le llevó a colaborar durante largos años con Cáritas Parroquial y también con la Cruz Roja de Íllora, de cuya Junta Directiva formó parte. Su amor al deber y al compañerismo le convirtió en guía y padrino de todos los guardias auxiliares que fueron llegando destinados a Íllora para hacer su preparación y aprendizaje como futuros guardias civiles. El himno de tu querida guardia civil dice Instituto Gloria a ti, con honor quiero vivir. Y no tengo la menor duda, querido Juan, de que cuando te llegue la hora de rendir tu alma ante el Altísimo, podrás llevar a la gala que ese honor con el que has vivido te ha convertido en un cristiano limpio, profundo y sincero. Juan, siempre supiste mantener a tu familia unida bajo la protección de San Rogelio. El ejemplo más evidente de todo ello lo tenemos en tu hija Mari, que es miembro de la Junta de Gobierno actualmente y de la que ha inspirado por una ventaja. La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Rogelio resalta en la trayectoria de tu vida los valores del trabajo, la constancia, el esfuerzo, la entrega y el servicio a los demás. Por todo ello, concede la condición de hermano de honor a don Juan Castro Sánchez y le hace entrega del nombramiento y del pin de oro de la hermandad. También, en estos momentos de alegría para todos nosotros, para toda la comunidad, también queremos tener un especial recuerdo para Mariana. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo adentienda sobre vosotros. Bendiga a vosotros. Gracias. Gracias. Jesús y Espíritu Santo Para conseguir el cielo Por tu sangre de verdad Amén. 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 Amén.